No es un río. Por difícil que parezca es el kilómetro 135 de la carretera litoral en la zona del cantón La Canoa en San Miguel. El río grande nuevamente hizo de las suyas el desbordamiento de su caudal a causa de la lluvia de las últimas horas literalmente dejó bajo el agua un tramo de esta importante carretera. El nivel del agua sobre el pavimento superó los 85 centímetros. Algo que además de generar inconvenientes a los pobladores impidió la circulación de vehículos particulares y los conductores tuvieron que buscar rutas alternas para movilizarse hacia el oriente o centro del país. El impacto es grande debido a que esta es una de las vías más importantes de El Salvador ya que cruza siete departamentos de la zona costera desde Huachapán hasta La Unión. En Oriente une a Usulután, San Miguel y La Unión, donde la fuente de ingreso primordial es la agricultura que ya ha generado pérdidas en la zona. La semana pasada el mismo tramo de esta carretera estuvo cerrado por varios días debido a la acumulación de agua y el desbordamiento del río grande que provocó el paso de la tormenta tropical, Julia. Roberto Cardoza para Tele2.